Bienvenidos, soy Juan Ignacio Fregote y esto es Una Foto, Una Historia. Sudáfrica acababa de ganar el Mundial de Rugby de 1995 en su propio territorio, pero el expresidente Nelson Mandela celebraba algo más que solo una copa. El fin del apartheid en el país, logrando la unificación entre blancos y negros. Los Springboks eran un símbolo del poder blanco que poralizaba Sudáfrica. Se daba la irónica situación de que los sudafricanos negros hinchaban por el rival de turno, fuera el país que fuera, excepto Mandela. Tal suceso lo hizo ver la necesidad de conseguir la unión entre blancos y negros y vio que la única forma de conseguirla sería a través del deporte. Y no se equivocó, el líder le trasladó su idea a François Pienard, el capitán de unos criticados Springboks, y juntos recorrieron así el país el año previo al Mundial, dando clases de rugby a los niños negros en las zonas más desfavorecidas de la región. A pesar de las rotundas críticas, el líder de Sudáfrica siguió adelante, confiando en la más que improbable buena actuación de su selección. El 24 de junio de ese mismo año, en el estadio de Ellis Park de Johannesburgo, ocurrió el milagro. Con todo un país entregado a su selección, los Springboks rompieron todos los pronósticos para vencer a la gran favorita del torneo, Nueva Zelanda, y tras una infartante prórroga, un drop de Joel Stransky le dio la victoria 15-12 a Sudáfrica. Las imágenes que se vieron tras la victoria en el país le dieron la razón a Mandela. Personas que nunca habían celebrado una victoria de los Springboks salieron a la calle a festejar como nunca. Madiba había logrado unir a Sudáfrica. La imagen de Mandela con la camiseta de los Springboks entregando la Copa de Campeón del Mundo a Pienard quedará siempre grabada en la historia como una demostración del poder del deporte capaz de convertir un país dividido en una nación unida en la alegría. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar. Tiene el poder de unir a la gente de una manera que a nosotros no hace. Fue un triunfo de la selección de rugby, pero sobre todo fue un triunfo, otro más de Nelson Mandela. Esto fue una foto, una historia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.